Bendito es el cielo que todos tenemos, pero los padrinos donde agarraremos, tiro lo tiro, tiro lo tiro, tiro lo tiro, tiro lo tiro, tiro lo tiro la... En una destacada presentación que capturó la atención de espectadores y jurados por igual, la niña o cañera Sara María Yaruro brilló en el escenario de la voz Kids, ganando su primera batalla y asegurando su paso a la segunda ronda del programa de concursos. Con su talento vocal, dulzura y carisma, Sara conquistó el corazón de la audiencia y dejó una impresión en los jueces, quienes elogiaron su desempeño y potencial artístico. La pequeña agradeció a todas las personas el apoyo y espera seguir dejando el nombre de Ocaña en alto. Hola mi gente de Ocaña y de toda la provincia y del mundo entero, hoy les quiero dar las gracias por todo su apoyo, espero seguir alegrando corazones. Esta victoria en la primera batalla es solo el comienzo de la travesía de Sara en la voz Kids, donde competirá con otros jóvenes talentosos del país. Por la energía, por la soltura, por la dulzura que me emana, que me llegó de tu presentación, me quedo con Sara. ¡Felicitaciones, cariño! ¡Pásate las super batallas de la voz! ¡Felicitaciones, cariño! ¡Gracias! ¡Gracias, Sara! ¿Quieres decirle algo a tus compañeros? Sí, que fueron muy mejores compañeros que los quiero, nunca los voy a olvidar. Son mis mejores compañeros. ¡Gracias, Sara!